Estamos con Carla Gaudensi, ella es delegada de Cipreva en TELAM, también es secretaria de Acción Social del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, quien ha tenido la amabilidad de acercarse aquí a las instalaciones de Canal Abierto, porque es una de las siete trabajadoras sumariadas de la Agencia Estatal de Noticias, tras un ruidazo que realizaron la semana pasada con motivo del Paro Internacional de Mujeres. Bueno, queríamos que nos contaras un poco cuál es la situación, cómo se desencadena esta situación. Bueno, como bien vos contás, nosotras para el Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que se convocó internacionalmente, convocamos una primera asamblea histórica en la Agencia de Mujeres, donde decidimos las medidas que íbamos a adoptar todas las trabajadoras en el marco de este paro. Una de ellas coincistía en un ruidazo en la puerta, como lo hicimos el año pasado, y para eso, entre otras medidas que habíamos votado para ese día, las compañeras nos manifestamos en la puerta con algunos bidones de los que se encuentran en la agencia. Posteriormente a esto, ese día todo transcurrió con normalidad, nosotras efectuamos la medida de protesta sin ningún problema, y nos encontramos con que esta semana la empresa había tomado, el directorio de la agencia, había tomado la decisión de iniciarnos sumario a dos delegadas y a cinco trabajadoras. Ellos atribuyen, la verdad, que una sustracción de los bidones, pero a la vez argumentan que los bidones fueron reintegrados en perfecto estado y en su totalidad. No habría ningún perjuicio porque no faltó absolutamente nada. Es una imputación hasta ridícula, absurda, que obviamente lo que nosotros decimos es que lo que viene a esconder es un trasfondo político, que se marca en un contexto de vaciamiento y de ajuste en los medios públicos, y que tiene que ver con un disciplinamiento que se viene dando hacia los referentes sindicales, hacia los dirigentes, hacia la actividad gremial, y por el proceso de organización que nosotros venimos dando como CIPREDA, como trabajadoras dentro de la agencia. A esto se le podría agregar también alguna figura de ataque a la libertad de expresión también, ¿no? Totalmente, totalmente, y además es un amedrantamiento, ¿no? Es una forma también de criminalizar la protesta, porque esto es en el marco de una protesta, de una protesta histórica de las mujeres. La verdad que el directorio de la agencia va a contramano de lo que viene sucediendo con las mujeres, con el movimiento feminista, con la reivindicación de las mujeres sobre los derechos. La verdad que llama muchísimo la atención que se tomen de algo tan... A mí me causa gracia decir que es por un bidón, porque la verdad que... Pero bueno, evidentemente, como venimos diciendo... ¿Es por un bidón? No, claramente, claramente. Lo que venimos diciendo y lo que denunciamos en realidad que tiene que ver con esto, pretenden desmovilizar y creo que están generando todo lo contrario, porque hoy quedó demostrado en la asamblea que convocamos de un día para el otro, masiva que hicimos en la agencia, que en vez de desmovilizar, lo único que están haciendo es que cada vez nos organicemos más las trabajadoras y los trabajadores, porque hoy fue una asamblea general de la que participaron mujeres y varones, con lo cual, digamos, decidimos que esta lucha era de todos. Esto, y ahora que traes a cuento, a colación, esto de que los hombres también participaron por este ataque más allá del compañerismo, ¿es la primera vez que ocurre algo así? Es la primera vez que intentan sumarear a alguien en el marco de una protesta. O sea, en ninguna protesta, en ninguna acción que nosotros hayamos hecho en la agencia, de la cual participaron varones, incluso, han intentado hacer esto. Lo hicieron. ¿En los otros paros de mujeres tampoco? Fue uno anterior, pero no habíamos hecho una asamblea de mujeres y haber tomado decisiones específicas y medidas de protesta específicas, con lo cual también lo enmarcamos dentro de una persecución, digamos, por ser mujeres también, por ser trabajadoras y demás. Por eso digo, esa contramano de todo lo que está sucediendo. Y con respecto a las compañeras que, digamos, pararon, ¿qué pasó con...? Bueno, los recibos llegarán el mes que viene, pero ¿eso hubo alguna aclaración de si se descontaba o no el día? No, en ningún momento estuvo eso. Ellos han deslizado en otras ocasiones que podrían llegar a hacerlo. No lo descartamos porque los medios públicos ya lo hicieron. En Radio Nacional, luego de los despidos, hubo descuentos de las horas de paro. A nosotros todavía en la agencia no ha sucedido. Han amenazado, pero no lo han concretado, nunca lo han llevado a la práctica. ¿Qué pasó en la asamblea de hoy? Bueno, en la asamblea de hoy, como te decía antes, fue masiva. En vez de generar este emedrentamiento, lo que hacen es que cada vez los compañeros y las compañeras decidan más organizarse y demostrar que no van a atacar a nuestra organización gremial, que no van a atentar contra la libertad sindical. Y la verdad que creo que lo que lograron es que cada vez estemos más organizados y más en unidad. Me parece que logran el efecto contrario. ¿Se tomó alguna resolución, algún plan de acción a seguir? Sí, bueno. Hoy mismo hicimos una medida de acción. Bajamos todos a la planta baja, al hall central, y realizamos un bidonazo que ya lo estaremos difundiendo por las redes. Vamos a lanzar ya una campaña pública a partir de estos días. Vamos a hacer las denuncias en todos los organismos pertinentes, en los organismos de las mujeres y en todas las instancias que consideremos necesarias, a las defensorías y demás. Y además la semana que viene posiblemente hagamos una actividad en la puerta con una radio abierta, invitando a referentes sindicales, populares, artistas. Y además, bueno, lo de la campaña pública creo que ya lo dije. Y bueno, obviamente pidiendo a las autoridades que se dé por desestimado esta posibilidad de sumarear a las delegadas y a las trabajadoras. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que todo vaya viento en popa y estaremos atentos a lo que ocurra ahí en Telam. Muchas gracias. 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 Gracias.